El padre fundador de las Waffen-SS, Paul Hauser, en un minuto. Nacido en 1880, Hauser tuvo una carrera militar convencional en el ejército imperial alemán y más tarde en la Reitser. Sin embargo, fue durante el ascenso de los nazis cuando su influencia realmente creció. Al unirse a las SS en 1934, Hauser fue fundamental para transformar las SSVT en las formidables Waffen-SS. Durante la Segunda Guerra Mundial, comandó divisiones y cuerpos de las SS en múltiples campañas, mostrando su destreza en los frentes oriental y occidental. Su liderazgo en batallas como la de Harkov le valió el respeto de sus hombres, lo que le llevó a recibir el cariñoso apodo de «Papá». Después de la guerra, Hauser fue capturado por las fuerzas estadounidenses pero fue juzgado y sentenciado por un tribunal francés. Liberado en 1954, se convirtió en un firme defensor de la rehabilitación de la reputación de las Waffen-SS. Hauser falleció en 1972.